Muy buenas a todos, bienvenidos a esta crítica de Jurassic World, el reino caído. ¡Comenzamos! Bueno, antes de empezar habréis notado que llevo la máscara de Starno. ¿Y por qué esta? Básicamente, uno, no tengo intención de hacer una máscara de Velociraptor. Y dos, no encuentro la de Predator. ¿Por qué no encuentro la de Predator? Bueno, habréis notado que hay un pequeño cambio en el fondo. Y eso es porque estoy haciendo unos cables en mi habitación, ¿vale? Estoy repintando y todo eso. Y pues del lío, perdí la máscara, ¿vale? La tenía por aquí en la mesa y se me ha parado yo. Así que bueno, me ha pañado que le de Starno, que por cierto tengo que hacerle unos arreglillos, que por aquí se le ha caído el tubo. Pero bueno, que me voy del tema. ¿Cómo ha estado la película? Genial, ¿vale? Muchos dicen que es la mejor de la saga. No sé si la mejor de la saga, pero la segunda, ese puesto se lo ha ganado. Tiene un buen balance entre escenas de acción, comedia y tristeza. Sí, hay escenas tristes por desgracia. Pero está todo muy bien equilibrado. Bueno, a mí ya me causaba buenas sensaciones cuando vi ahí cosas que se habían filtrado que se iban a utilizar animatrónicos, ¿vale? En Jurassic World, la 1, todo era digital, ¿vale? A excepción de la cabeza del apatosaurio moribundo. Todo era digital. Pero en esta utilizan animatrónicos y se notan en varias escenas. Bueno, también otra cosa que me ha gustado, que se vio un poco en los trailers, que hay bastantes guiños. Por ejemplo, en uno de los trailers se ve ahí la famosa guerra de Velociraptor, pero en este caso era la del Indoraptor. Bueno, aparte de ese, hay muchísimos más. Algunos hay que estar atentos, pero hay muchísimos. Así que, estar atentos. Bueno, el Indoraptor, la nueva criatura de la peli. Pues bueno, en mi opinión, no aprendiendo sus errores, ¿vale? El Indominus fue un fiasco, ¿vale? Casi se carga a toda la gente y no lo podían controlar. Bueno, el Indoraptor, aunque no hayan aprendido sus errores, es una preciosidad, ¿vale? Tanto en comportamiento como en aspecto, es una preciosidad, ¿vale? Me encanta. Sí que esta vez lo han hecho un poco mejor, porque esta vez sí que tiene un poco una forma de controlarlo. Porque, haciendo un poco de spoiler, al que no quita comérselo por caballo al minuto que saldrá en pantalla. Básicamente, lo han creado a partir del ADN del Indominus Rex para la guerra, ¿vale? Han modificado un par de cosas para que fuera una arma. En uno de los trailers se puede ver una escena en la que Claire está apuntando con un láser. Y con esa arma la controla, ¿vale? Con el láser apunta al objetivo y luego con un botón que tiene el arma, emite un sonido que al Indoraptor le dice que tiene que atacar, ¿vale? Este se lo incurre bastante bien y es una preciosidad. Además, es muy inteligente, ¿vale? Es jodidamente inteligente. Sabe usar las manos mejor que los velociraptores. Y también hay una escena que, no voy a decir mucho, pero sonríe, ¿vale? Sonríe. No, a la línea de boca parece que sonríe. No, es que sonríe burlándose de uno. Bueno, una cosa que me rayó un poco fue... Hay un giro argumental, ¿vale? Que yo no me lo esperaba para nada. Que tiene que ver con la que esta que vemos en el trailer. Hay un giro argumental que yo no me esperaba para nada. Pero es que tampoco aporta demasiado la historia. A ver, sí, está ahí muy interesante, pero... No aporta nada, ¿vale? Es que no aporta nada. Bueno, también hay que destacar que tiene escena de poscritos. La escena de poscritos no es demasiado, ¿vale? No dice demasiado. Pero yo os digo que es muy similar a la de El Mundo Perdido, ¿vale? Si no sabéis que El Mundo Perdido tenía escena de poscritos, búscala por YouTube porque es bastante similar. A ver, bastante similar. Es casi lo mismo. Conclusión. ¿Cómo ha estado la película? Fenomenal. Como ya he dicho, hay algunos que dicen que es la mejor de la saga y yo creo que también lo puede ser. Tengo que mirarlo un poco más, pero... Fácilmente podría ser la mejor de la saga. Hay un gran balance de escenas, como ya he dicho, entre las tres, las de comedia y las de acción. Y también... Entre animatrónicos y dinoseos digitales. Porque, como ya he dicho, en la primera edad todo era digital. Hasta las puertas del parque eran digitales. Pero bueno, aquí hay bastantes animatrónicos. Y bueno, pues no hay nada más que decir. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Darle a like, favoritos y suscribiros al canal. Y recordad lo del preguntas y respuestas que subí hace un tiempo. Para que me sigáis haciendo preguntas. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!